hola en el anterior vídeo del taller de mes nos quedó en la introducción aquí vamos a instalar instalar los softwares y las experiencias comatizas, por ejemplo, Moot DBA, para instalar Moot DBA se debe entrar al software, al community server, desde ahí, gratis, aquí eliges la IOS por ejemplo si usas un Linux, Mac o Windows, yo uso el Windows, elijo la versión, aunque elijo la versión por defecto esto puedes coger en ZIP o en MSI, que es el cargador ya en Microsoft pones a instalar ya, se está descargando ya está se descarga, esperemos a que se descargue, que podría demorar un poco que vamos a que también al momento de instalar el Moot DBA, también se va a instalar esto que esto es como el panel el panel de control de la base de datos, o el panel de administrador por ejemplo, aquí ya tengo la base de datos alguien que es que viene que viene por defecto en la base de datos ya, pero esto puede demorar ya, pero al momento al momento de estar instalada lo presionas se ejecuta esto va a ser como 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 si esto estuviera dando un permiso para la motor para que se instale en el PC lo vas a aceptar y luego cuando se instale luego cuando se instale tú tienes que revisar por esto tú tienes que escribir este comando para ver si está en tu PC si está en PC si es que no está yo creo que hay una solución para eso entras a entras a equipo entras a equipo entras a equipo luego entras a archivos del programa luego buscas MongoDB entras a MongoDB pones a MongoDB luego entras a MongoDB luego entras a MongoDB luego al 4.2 lo que lo usas a mi aquí están todos los comandos de MongoDB lo que hace es copiar copiar la dirección copiar la dirección luego entras en propiedad del grupo entras a conjugación avanzada del sistema le das aquí luego entras a variables de entorno entras a variables de entorno luego busca la variable la variable luego la dirección que copiaste lo pegas aquí por ejemplo yo ya lo tengo ahí está ahí está mongoDB ya te copiaron necesitar aceptar aceptar pones aceptar pones aceptar pones aceptar luego 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 te va a pedir que creas una carpeta en esta dirección por ejemplo puedes crear una carpeta llamada data y luego una subcarpeta llamada db y aquí aquí se almacena toda la base de datos de forma local por ejemplo también existe una base de datos en la dupe que es gratis se llama que aquí se entra también por ejemplo el clock aquí aquí te creas una cuenta por ejemplo esta y luego te caes una cuenta y mongoDB no requiere que tengas extranjera de crédito te caes una cuenta listo el Amazon Hosting por ejemplo por ejemplo esto está distribuido entre los servicios de Google Amazon y Microsoft y luego tú tienes que inicializar el servicio de mongoDB y para iniciar el servicio de mongoDB se debe escribir mongoDB luego mongoDB se está i inicializando ya está pero tú debes tener esto abierto para que mongoDB de forma local te otorgue su servicio porque mongoDB trabaja en el puerto 27cb7 que es muy importante si este puerto se preocupa en mongoDB por ejemplo si tú instalaste si tú ya instalaste otra base de datos por ejemplo se llama SQL o Heraclet o o o SQL Server no hay otra problema porque este puerto este enfocado en mongoDB realmente y y nadie puede ocupar su puesto en el puerto en el puerto en el pc ya el logo es bueno esto es todo es todo sobre este video por ejemplo entre cosas perdimos como instalar mongoDB en el pc pero si tienes dudas consultan me como dicen en mi correo que no saben es por ejemplo yo soy un estudiante de duop aquí también mi correo es texte.flores arroba alumnos duop .cl este correo estoy conectado yo me sativo en ese correo ya no voy a mostrar en el siguiente video